¿Quieres pillar una guitarra tipo Les Paul barata, pero no te decides por cuál? Vamos con el top 3 de guitarras baratas tipo Les Paul. Reviews con el Epaz, 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 reviews con el Epaz. Muy buenas, peña, ¿cómo estáis? Aquí te lo pasen un nuevo vídeo aquí para todos vosotros. Bueno, sí señor, que te lo puede el cuerpo, la vida y la mente. Espero que estés genial y divino de la muerte como estoy yo aquí hablando de guitarreo, que es lo que nos gusta a ti y a mí. Sí señor, si quieres comprar una guitarra Les Paul, te voy a ofrecer en este vídeo las tres mejores guitarras Les Paul que yo he probado y que personalmente más me gustan y que tienen un precio relativamente económico, ¿vale? Hemos probado muchísimas guitarras aquí en Aitorepas Guitar, te voy a dejar por aquí todas las reviews que tienes de guitarra y quédate hasta el final del vídeo porque la última es la que más me convence y la que más me gusta. Vamos a empezar con la guitarra number one. Bueno, la primera guitarra Les Paul que te voy a recomendar o tipo single cut es sin duda una guitarra un poco especial porque yo la primera vez que la probé yo dije, anda, mira qué curioso estos de Jackson, cómo hacen este tipo de guitarras tipo Les Paul, ¿vale? En concreto vamos con la JS22 AHSC Monarch y en concreto el modelo con color Snow White. Nosotros ya hemos probado aquí algunas tipo las que utiliza Marty Friedman de Megadeth. Te voy a dejar por aquí arriba para que le eches un vistazo a la review que hicimos, pero esa era de una gama un poco más alta. Y esta que tiene un modelo más bajo, que de precio está bastante ajustado, está por 225 euros, la verdad que está bastante guay porque el cuerpo es de nato, el mástil es de arce atornillado, el diapasón es de amaranto. Si te fijas lo que son las maderas, pues ya son unas maderas secundarias, pero a fin de cuentas ya sabes que la mayoría del sonido que sacamos con la guitarra es gracias a lo que son las pastillas. Entonces si tienes unas pastillas más o menos buenas, vas a tener una buena calidad. Quizá los acabados no serán lo mejor, pero te va a venir muy bien y además por este precio, oye, está increíble. Dos pastillas Jackson Handbaker de alta ganancia y el acabado Snow White. Es una guitarra muy muy interesante que ya te digo, si quieres una Les Paul puede ir interesante para tu colección de hachas. Vamos con la número 2 y echa tu like y suscríbete ahí te repas guitarra. Bueno, vamos con la número 2. La número 2 es una guitarra que no podía faltar en este top. ¿Y por qué? Pues porque a fin de cuentas Harley Benton hace muy buenas guitarras por el precio que son. Y además a mí los chicos de Harley Benton me han proporcionado muchísimas guitarras. Te voy a dejar por aquí arriba todo lo que son los vídeos que tenemos de Harley Benton y así, que tenemos un montón. ¿Vale? Y en concreto vamos con el modelo single cut, pero la versión custom. Plus E-M-G-T-B-F. Es una guitarra muy muy interesante con unos acabados muy chulos. Aquí te voy a poner unas fotos y unos vídeos para que veas un poco cómo funciona. Pero ya ves que la tapa pues es un poquito más elaborada, tiene mucho más... O sea, tiene mucha mejor pinta, ¿no? Con respecto al cuerpo es de caoba. La tapa es de arte flameado de grado AA, el mástil es de caoba y la fijación del mástil es encolado. El diapasón es de jatova, ya lo que son unas maderas pues bastante más reconocidas, ¿no? Que a fin de cuentas pues se supone que dan un poquito más de calidad en lo que es la guitarra. Y aquí lo bueno que tiene es que lleva unas pastillas EMG, retroactive, hot 70, cover ceramic, alnico 5, no sé qué. Bueno, un montón de cosas muy interesantes que ya te digo que las pastillas EMG sin duda pues te van a dar una calidad de sonido superior a cualquier otra que sea un poco más secundaria, ¿no? Esta guitarra ronda los 400, 440, por así. Te voy a dejar abajo en la descripción todo lo que son los enlaces a Toman por si le quieres echar un vistazo. Y ya te digo, es una guitarra muy muy interesante que nosotros cuando nos invitaron a Toman a probar guitarras de así, me traje un montón de guitarras de ahí a Harley Benton pues para probarlas y la verdad que me gustaron muchísimo. Sin duda un gran acierto esta marca de Harley Benton, ¿no? Que dentro de lo que cabe tiene unos precios muy ajustados y vas a tener unas buenas calidades. Eso sí, ya sabes, si no te gusta la guitarra, la devuelves y punto. A fin de cuentas eso es lo bueno de estos grandes almacenes, ¿no? Y ahora sí, vamos con la mejor guitarra Les Paul de menos de 500 euros, baratillas y así, para que leches el guante a esta guitarra que está muy chula. Pues sí, no podía faltar en este top las LTD, en concreto el modelo EC256. Yo personalmente prefiero el FMLD, que el Snow White te voy a dejar por aquí por si le quieres echar un vistazo a este modelo que ya lo hemos probado en el canal. Y el Snow White tiene esta guitarra a un alumno y la he probado bastante y la verdad que está muy bien, pero me gusta más este modelo. Me resulta como más tipo Les Paul, más sonido ahí grave, ese sonido que buscas con una Les Paul, ¿no? Con respecto a las maderas, cuerpo de caoba, tapa de arce flameado, diapasón de jatova, llaves un poquito similar a lo que construye lo que es Harley Benton. Igual estas las hacen en la misma fábrica, no te digo más, ¿vale? Y las pastillas son unas Handbaker ESP LH150, el puente tune-o-matic y además esta guitarra lo bueno que tiene es que tiene un push-pull para cambiar un poquito el sonido. Ya te digo, esta guitarra ya la hemos probado en el canal y hemos probado muchas tipos Les Paul, te voy a dejar por aquí para que le eches un vistazo. Y esta guitarra, en concreto el precio, ronda los 429 euros. Sin duda a mí es la que más me gusta de las Les Pauls económicas. Yo ya te digo, con este top 3 no te equivocas, o sea, si tú quieres comprar una guitarra Les Paul, tienes que buscar una guitarra que tenga ese sonido a Les Paul. Hay otros modelos, por ejemplo, que ya hemos probado en el canal, la Ricarton creo que es conocer, o esta por ejemplo, que a fin de cuentas estas guitarras, sí, tienen forma de Les Pauls, pero no tienen esa sonoridad tipo Les Pauls. No me digas por qué, pero no dan esa sonoridad que tú esperas ahí de grave, de potencia, de contundencia con una Les Pauls. Y estas tres, créeme que las he probado, y sin duda suenan como tiene que sonar una Les Pauls. No obstante, me gustaría que abajo en comentarios me pusieras si me dejaba alguna otra guitarra, y ya sabes que vas a tener en la descripción los enlaces a lo que son estas guitarras en Toman, por si le quieres ver más en profundidad y cómo suenan y todo eso. Te voy a dejar por aquí arriba nuestro curso de guitarra, que tenemos aquí en YouTube, por si le quieres echar un vistazo. Y si tienes cualquier duda o lo que sea, a itorepasguitar.com, ahí te podemos atender de maravilla. Si te ha gustado el vídeo, echa tu like y suscríbete, y nos vemos tú y yo en el siguiente vídeo, ¿en dónde? En el guitarrío del bueno, ¡Aitor Epas Guitar! ¡Chao, chao! ¡Aitor Epas Guitar! Suscríbete, primo, chico, que es gratis, no me seas bandolero, anda.